bueno estamos en otra edición de trabajo sexual en primera persona y hoy estamos en un lugar alucinante que yo personalmente tenía muchas ganas de conocer porque estamos con la famosísima estela davita que trabajadora sexual ahora nos vas a contar cómo te gusta que te digamos y que ha adaptado su casa y su espacio de trabajo como amsterdam estamos dentro de uno de los lugares más sofisticados del ambiente te diría yo así que bueno cómo te gusta definirte mujer trans travesti yo soy una mujer transexual me defino como mujer trans pasa que en argentina en buenos aires sobre todo entramos todos con el colectivo travesti pero el colectivo travesti es muy ambiguo digamos hay mucha variedad muchos estilos distintos muchos modismos diferentes entonces bueno en lo puntual yo me asumo como transexual pero en el nacio de buenos aires se defino a veces como mujer trans entre paréntesis travesti travesti no quede duda de que poseo genitales masculinos que también los usas para trabajar muy bien y tu casa porque la decoraste toda así ha pedido no ha pedido mi placer personal 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 y como de forma que tono le doy que onda le doy dije soy lo que soy me encanta mostrarlo así que lo decoro a mi gusto con total libertad sin ninguna obligación y con muchísimo placer como conseguís a tu clientela bueno diferente tengo varias modalidades de captación digamos de clientes ya sea por internet a veces en la calle a veces en algún boliche a veces ya tengo unos clientes ya te buscan a vos sí sí después en algunos ambientes fingers de algunas chicas cross en fin hay de todo un poco tengo tengo una amplia variedad por suerte puedo decir que el trabajo no me falta muy bien y este trabajo porque te gusta es un trabajo que me relaciona con gente es un contacto de piel a piel y realmente es un me resulta muy gratificante además me gusta el sexo así que lo disfruto a full o sea disfruto las dos cosas me gusta el sexo me gusta el dinero no digo en exceso pero porque voy a dar gratis lo que puedo cobrar así que desde ese momento tomé la decisión de trabajar siempre cobraste no siempre empecé no cobrando teniendo relaciones muy como soy muy libre tenía muchas relaciones este con diversas y amplias hasta que un día necesitaba dinero y me ofreció dinero y dije porque no se lo cobraste porque no lo voy a cobrar y empecé de esto hace diez años aproximadamente bien y tenés como alguna especialidad en el rubro no en realidad detecto un poco nosotros me prefiero ser pasiva soy activa también si hace falta y por supuesto con un diferencial después algo algo de sadomaso un poco de chicas cross lesbiams en fin hay de todo un poco lesbiams 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 que claro jugamos o sea ella juega a ser mujer conmigo y jugamos a ser una pareja lesbiana que divertido si 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 me parece muy divertido es divertido divertido y después bueno muchas fantasías mucha gente que le gustan las fantasías poner algún disfraz algún tipo de ambientación especial depende del gusto del cliente me adapto al gusto del cliente en general así que no tengo complicaciones o sea te gusta casi todo lo que te preocupa yo soy amplia y lo que no me gusta tanto es el arancel más alto punto así que cotizo la función de mi gusto también bien así que no tengo mayor conflicto y en la organización vos también formas parte de AMAR no no formo parte orgánica siempre que puedo colaborar y puedo estar colaboro y siempre que puedo estar en una compañía en una marcha en una reunión o lo que yo pueda ayudar a las chicas las ayudo y colaboro porque me parece que es importante que las trabajadas sexuales se organizen y defiendan sus derechos que es lo más importante creo que es un abuso de un cierto sector que atenta contra la libertad del trabajo de las trabajadas sexuales directamente y en realidad limita los derechos de la mujer en otras palabras también ¿Por qué? porque la mujer tiene derecho a hacer con su cuerpo lo que desee y si quiere cobrar por tener sexo cuál es el problema eso no denigra a una mujer bajo ningún punto de vista no denigra a ninguna persona y me molesta mucho que se considere que el trabajo sexual es deligrante me molesta mucho y más deligrante son otros trabajos por ejemplo limpiarle el baño y el inodoro a otra familia, otra mujer ¿Por qué? eso es mucho más deligrante en última instancia yo tengo sexo con quien, si no me gusta no lo tengo, punto pero vos escoges siempre a tus clientes la mayor parte de los trabajadores las elegimos la mayor parte y las que no elegimos es lo mismo que cualquier trabajo viene un cliente que no te gusta y bueno en cualquier negocio lo tenés que atender en todo caso te regularás el precio en función de la oferta y la demanda nada más es verdad es verdad yo nunca entendí como hay gente que considera que es mucho más esclavo del trabajo sexual que el trabajar con tu poner al servicio de otro tu cerebro como es un trabajo en el cual vos tenés que dedicarte todo el tiempo a pensar soluciones para un problema de otra empresa que no es tuya acá vos sos tu empresa por supuesto, soy mi empresa mi cabeza está donde yo quiero que estés y si quiero estar volando las nubes mientras tengo sexo estoy volando las nubes mientras tengo sexo eso no se ve mientras el hombre esté contento o la pareja esté contenta ¿cuál es el problema? yo tengo que mantener a mi cliente o mi clienta en buen estado que lo disfrute y si yo en ese tiempo disfrute de ella o de él estoy en el aire pensando en los pajaritos es cosa mía, eso a nadie le importa en cambio el que trabaja intelectualmente tiene que poner todo su cabeza y todo su pensamiento en busca de beneficio para otra persona eso me parece mucho más alienante en todo caso vos sabés que eso es cierto porque yo soy docente y la hora es la hora y vos tenés que estar ahí no podés estar pensando en otra cosa mientras estás dando la clase yo no puedo estar como me está hablando la persona a la que le estoy dando la clase y yo me pongo a pensar mañana la voy a entrevistar a Estela y le voy a hacer tal o cual pregunta tengo que estar ahí, si es una hora es una hora de concentración por supuesto y además tenés que estar pensando que vas a preparar la clase o la actividad que vas a hacer todo un tiempo previo que te demanda todo eso en cambio el trabajo sexual es más directo, más genial tal cual de alguna manera y de alguna manera más es una relación entre personas es una relación de adultos donde hay un intercambio físico un tema de piel de alguna manera los seres humanos somos seres de contacto eso es algo que no se tiene en cuenta en la sociedad actual falta el contacto el contacto físico falta la caricia, falta los mimos falta los besos salvo en relaciones de pareja pero incluso las relaciones de pareja faltan porque yo tengo muchos clientes casados muchos clientes casados y no porque no quieran a su mujer no porque no quieran a su mujer pero le falta le falta el sexo le falta caricia le falta muchas otras cosas entonces de alguna manera compensa yo digo de alguna manera que las trabajadoras del sexo somos de alguna manera el sostén de una de cierto aspecto de la monogamia la monogamia demanda a veces ciertos escapes y somos un escape que no compromete la pareja ningún marido se escapa de una puta se escapa en todo caso con la amiga con la amiga de la mujer o la secretaria o la secretaria o la empleada si, si no con la trabajadora sexual el trabajador sexual no es la que rompe los hogares y vos reivindicas la palabra puta yo reivindico la palabra puta y reivindico la palabra prostituta bien, ¿por qué? yo me defino como prostituta pues me parece que es una palabra que tiene valor histórico que siempre ha sido de alguna manera lo que nos identifico como trabajadoras sexuales la palabra puta tiene su inconveniente en que ha sido tomada por el colectivo femenino en general para hacer referencia a la mujer que se ha empoderado sexualmente de alguna manera la mujer que es libre sexualmente y que ahora se reivindica a la nacismo como soy puta y que dice bueno, si, en sentido tengo sexo porque en quiero y está bien, está perfecto pero no hace alusión al cobro por el servicio o sea, es como que se ha desdibujado la palabra cada palabra prostituta hace referencia puntualmente a las trabajadoras sexuales quien cobra por servicios sexuales entonces queda muy bien definida la diferencia la distancia y creo que eso es lo importante que quede bien marcada la diferencia me gusta porque es una palabra que es clara y es precisa entonces no me molesta la palabra al contrario la reivindico como un hecho histórico importante y tiene toda una construcción histórica en miles de años posiblemente o sea, por lo menos desde que existe el castellano que existe esa palabra y en todo caso es la continuación histórica de otras palabras que significaban lo mismo bien, ahora que hiciste referencia a lo de los servicios sexuales viste, ya para meternos en la pelea empezar a meternos directamente en la pelea ya fuimos suficientemente diplomáticas pensaba esta confusión que tienen ciertos grupos por un lado la emancipación sexual como prodigarse libremente termina siendo sexo no rentado ¿a quién beneficia eso? y por el otro lado pensaba en esta creencia de que que una cobra por vender el cuerpo y no por vender servicios no, el cuerpo no se vende perfecto explícame eso es ridículo ¿cómo vas a vender tu cuerpo? tu cuerpo te sigue perteneciendo siempre vender es desposearse de algo ¿no? te despose de tu cuerpo claro, como quien vende la cama y ya no tienes el mueble tendría que recomprarlo ¿y cómo se me han comprado? ¿que me quedo el cerebro solo? aislado y separado es el llevado de mi cuerpo es ridículo realmente no resiste análisis esa posición o sea, a mí me resulta tan tan ridícula tan infantil ese discurso ¿y por qué pensás que lo dicen? y porque pega bien porque es mediático es efectista entonces lo utilizan para desprestigiar un trabajo sectores moralistas y por otro lado las nuevas moralistas que podemos decir que es cierto sector no del feminismo general sino cierto sector de mujeres sobre todo de mujeres que se consideran feministas pero que realmente a mi entender no lo son o por lo menos son solo muy parcialmente porque lo he dicho mucho en cuentos nacionales de mujeres ya en varios queridos una mujer no puede luchar contra los derechos de otra mujer o sea no puede no luchar para que las mujeres tengan más derechos y nos pierdan de derechos de las trabajadoras sexuales por su posición maniquea sobre determinados temas ¿no? realmente eso me cuesta entenderlo me cuesta me cuesta comprender me cuesta ese egoísmo porque es mucho más esclavo en la trabajadora doméstica en la trabajadora sexual y si existe explotación que lo pueda haber y lo hay seguramente y lo hay de hecho bueno, debemos combatir la explotación a nadie se le ocurrió prohibir las plantaciones y las cosechas de algodón lo que se hizo fue legislar el trabajo que antes hacían los esclavos y se convirtió en mano de obra salariada es lo que hay que hacer y combatir en todo caso la esclavitud sexual en los casos que lo pudiera haber lo que lo hay las tratas para en ese sentido no en el sentido que se está tomando actualmente que es combatir a la inmigración de mujeres pobres admirantes pobres sino que hay que combatir realmente a las mujeres que son explotadas en el peor de los sentidos que son forzadas a tener sexo por dinero en beneficio de un tercero eso es algo diferente pero acá se está mezclando todo y se está mezclando todo mal entonces eso es grave para mí eso es esa confusión ¿no? no es una confusión es hecho con mala fe ajá yo ya no creo en las confusiones yo creo que es mala fe que hay una intención de terminar de combatir el trabajo sexual con la excusa de la trata en vez de combatir el problema ¿por qué pensás que quieren terminar con el trabajo sexual? y porque tienen una forma de ver la sexualidad y la sociedad que es muy este en algún aspecto hay un sector que es muy hembrista y no estoy hablando de feministas el feminismo busca la igualdad con sus diferencias con sus criterios hay un sector que es netamente hembrista y ese sector que es netamente hembrista confunde las cosas y para llevar sus cosas su discurso para imponer su discurso tiene que demonizar al cliente eso te iba a preguntar ¿qué onda con el cliente? tiene que demonizarlo entonces la única manera de demonizarlo es hacerlo cómplice de la trata de la trata en este caso de la explotación sexual con fines de esclavitud sí pero ellos no lo hacen en ese sentido ellos lo hacen en el término general ¿no? todo o sea el problema del abolicionismo en el tema de prostitución es que no busca abolir la explotación sexual forzada sino que busca abolir la prostitución y ese es el gran drama que tenemos porque podemos tener cierta afinidad y cierto comprenderlo y aceptarlo y hacernos propios nosotras también y combatir la trata la trata en ese sentido la trata en el sentido de la esclavitud de la mujer esclavizada forzada a tener sexo en beneficio de un tercero eso es algo distinto pero no pasa por ahí y lamentablemente no pasa por ahí ellos buscan y sencillamente terminar con el trabajo sexual ¿por qué? habría que preguntarle a ellos pero yo creo que en el fondo hay una visión moral hay una visión moral la síntesis que he escuchado hasta ahora que podría decir es que nos convertimos en un mal ejemplo de mujer es decir como que la prostituta la abogada sexual reproducen el estereotipo de mujer que a este nuevo estereotipo de mujer no le gusta no voy a decir de esa manera entonces o sea ese sector abolicionista que generalmente pertenece a las clases medias y medias altas combate la prostitución de las clases bajas o sea no la alta prostitución que se mueve en otros niveles de otros mecanismos tiene de acceso no le gusta la constitución religiosa no le gusta que hayan mujeres en las calles no le gusta el mal ejemplo social que damos las trabajadoras del sexo no le gusta el privado no, nada nada que sea no porque el privado está en un departamento ese departamento está en la unidad de vivienda la unidad de vivienda vive en familias entonces todo esto y donde hay familia no hay sexo no hay sexo y mucho menos mujeres que comen por sexo somos un mal ejemplo digamos de alguna manera claro entonces todo ese concepto moral esa construcción moral tiene que encontrar una justificación la justificación que encuentran es decir que afectamos la imagen de la mujer que reproducimos un determinado modelo de mujer que debe ser combatido y terminado de alguna manera a mi me gusta una visión de Simone de Beauvoir en segundo sexo donde ella plantea se define por un lado abolicionista pero por otro lado es un abolicionismo evolutivo el que plantea ella ella dice en un pequeño segmento que la prostitución va a dejar de existir básicamente cuando la mujer tenga los mismos derechos que el hombre los mismos ingresos económicos que el hombre el trabajo de buena calidad y al mismo tiempo desaparezca la asimetría entre el deseo sexual masculino y femenino de alguna manera o la oferta sexual masculino y femenino mientras eso no ocurra el sustitución va a existir es decir en otras palabras va a seguir existiendo siempre porque existe una asimetría natural entre los deseos sexuales masculinos y femeninos de alguna manera no son equiparables por más que nos guste le demos la vuelta y lo vengamos no son equiparables hay una forma de ver el sexo distinto entonces la mayoría de las mujeres yo siempre digo como ejemplo pero si yo pusiera a una mujer media en una esquina desnuda con un cartel diciendo doy sexo gratis y al lado pongo un hombre bien puesto con el mismo cartel abría una cola por decirlo de 20 o 30 personas rápidamente detrás del hombre sean todos gays y de la mujer le había vuelto a la esquina en poco tiempo es decir hay mucho más demanda de oferta de sexo de parte de los hombres masculinos y tengo una pregunta Estela ¿qué ha pasado con el colectivo trans? trans travesti ¿no? que casi todas las que yo conozco históricas en su momento han empezado como prostitutas trabajadoras sexuales y ahora son tan abolicionistamente recalcitrantemente abolicionistas ¿qué pasó con eso? es interesante eso después quiero volver al tema anterior de todas maneras te respondo eso lo que pasó a mi entender lo que ha pasado es que ha habido un un acuerdo un convenio una conveniencia una necesidad del colectivo de las conexiones del colectivo trans en su momento de sumar fuerzas para adquirir algunos derechos entre otros la identidad de género por lo cual digamos se asoció a un sector abolicionista ¿como una estrategia? como una estrategia se asoció a un sector abolicionista y quedó pegado a ese sector abolicionista a cambio de esa postura abolicionista de esa conducción del colectivo trans se logró el apoyo de esos sectores que podríamos decir abolicionistas eso fue como una una negociación no estoy diciendo que haya sido explícita la negociación es una negociación de facto algo que pasó se fue dando por la relación la cercanía casi por ósmosis de alguna manera ¿no? se fue dando de esa manera y llegó un momento en que bueno negociaron este ese acuerdo fue saliendo hubo ese apoyo del sector de ese sector feminista y eso facilita muchas cosas y ahora ahí estamos en un brete que ha conseguido un serio problema porque como siempre suelo decir sobre todo últimamente el abolicionismo mata y matan muchas trans entonces lo que tenemos que hacer si es bien es seguir luchando por derechos para el colectivo trans trabajos dignos dignos también se constituyen no estoy diciendo eso por otro tipo de alternativas laborales para quienes no deseen de ejercer el trabajo sexual hace falta algunos cambios o sea hace falta seguir luchando por esos derechos tratar de modificar esa realidad que el estado ponga un grupo trans que se vaya realizando algunos cambios pero al mismo tiempo que defender derechos de quienes desean seguir trabajando en el sexo o quienes hasta que esos cambios se puedan producir sigan puedan seguir haciéndolo porque de lo contrario es privar del único trabajo del único área de trabajo importante de todo un colectivo me parece que es suicida me parece que ese combo es peligroso y es suicida sobre todo porque la prohibición o el abolicionismo así conduce a la clandestinidad y la clandestinización hay que sumarle precarización más precarización ocultamiento marginalidad trabajo en lugares oscuros sin protección y eso hace realmente que sea cada vez más peligroso para trabajadores del sexo sobre todo para el colectivo trans claro y cuando hablo de peligroso hablo de vida porque peligroso literalmente literalmente peligroso de vida porque estaría fantástico que pudiéramos trabajar en el lugar donde hay cámaras que en lugar de perseguirnos y en lugar de perseguir a nuestros clientes nos protegieran se miran para protegernos que en lugar de esquivar a la policía porque la policía nos pone presas o nos persigue o nos corre de determinados lugares tenemos la confianza de que la policía nos está cuidando y que nos está protegiendo de delitos más graves me parece que toda esta onda abolicionista cada vez más profunda lo único que hace es pecalizar más el trabajo sexual y condenar a trabajadores sexuales a situaciones de muchísimo mayor riesgo por eso digo y estoy convencida cada vez más de que el abolicionismo mata y mata de verdad y especialmente a estos grupos minoritarios y como es tu relación acá con los vecinos bueno yo me tengo una región cordial porque me tengo una región muy discreta y no es un flujo muy amplio de personas que entran y salen me permite manejarme cómodamente si no evidentemente y todos lo sabemos es muy difícil conseguir un departamento en buena ubicación para una trabajadora sexual eso es muy difícil entonces a veces uno debe trabajar con una cobertura que te permita mantener cierto anonimato profesional que te facilite el trabajo y a la vez estar en una buena posición en un buen lugar ¿no? si yo no me equivoco vos sos una de las trabajadoras sexuales que no tiene una doble vida que ya salió del closet por completo que todo el mundo sabe cuando hablamos de estela estamos hablando de una trabajadora sexual pero ¿tuviste en algún momento un salir del closet como prostituta? no en realidad yo tengo una doble vida de todas maneras igual tengo una doble vida si bien vivo toda mi vida así hace muchos años ya yo tengo otro trabajo tengo dos trabajos eso siempre digo yo tengo doble área de trabajo lo cual me permite alquilar por supuesto el departamento porque tengo la cobertura legal que me lo permite hacer ¿sí? no voy a decir de qué trabajo bien pero tengo otro trabajo y al margen de ese trabajo tengo este trabajo por tanto yo siempre que me presento en todas las partes hago referencia a mis dos trabajos ¿no? este los dos me gustan los dos realizo muy bien soy buena profesional en ambos y no tengo conflicto con ninguno de los dos pero este en el aspecto del trabajo es que hace 10 años que me dedico al trabajo sexual sí públicamente o sea en los dos casos mi cara siempre es la misma no me disfrazo no uso anteojos negros este no a eso me refiero con ser pública vas a la marcha voy a la marcha con el cartel mis fotos son públicas en internet que me buscan no me van a encontrar tengo páginas tengo fotos de todo tipo así que no tengo ningún conflicto con eso ni con mi sexualidad pero no tengo es complicado tener no tener este si mi departamento fuera propio no tendría ese problema de todas maneras seguramente el consorcio sería un escándalo seguro no te quedo para la menor duda y tendría muchos problemas también ¿no? sobre todo si uno no es discreta o sea hay zonas que nos obligan a la discreción por eso hay que luchar por el reconocimiento del trabajo sexual y hay que combatir la estigmatización pero eso no se puede combatir si andamos todas sintiéndonos culpables y compararnos apropiamos del estigma en realidad el estigma hay que hay que reírse un poco dejarlo de lado y combatirlo en el propio interior ¿no? una vez que vos te haces carne de eso y te empezás de alguna manera a reír o sea lo asumís y lo podés este manejar manejar entonces vas podés confrontarlo de otra manera ahora cuando tenés que ocultarte porque ese estigma es muy fuerte es muy duro y la condena social sobre los trabajadores del sexo es muy fuerte es complicado es complicado para mucha gente es muy complicado y no lo puedo hacer yo por suerte lo puedo hacer y no tengo conflicto en mostrar mi cara y salí en todas partes y todo tu entorno sabe si, si, si hasta mis hijas saben yo tengo dos hijas mis hijas saben también ay que bueno no tengo ningún conflicto muchas mi familia la mayor parte sabe también que lo hice trabajo sexual así que no no tengo no tengo mayor problema a eso le llamo salir del clóset si, si, si después todas tenemos algún nivel de doble vida obviamente es así no se puede evitar tal cual tampoco somos suicidas sexuales son suicidas sociales tal cual no es cuestión de suicidarse tampoco todas tenemos un margen pero sí ya eso es estar completamente afuera no, sí, sí vos hacés una división entre tu sexualidad privada y el trabajo sexual o son áreas que se yuxtaponen no, eso se yuxtaponen en algunos temas se yuxtaponen y en otros temas no o sea depende de la relación y con quien estoy tengo sexo no rentado no acá no miro para la renta acá se trabaja acá se trabaja si, si, si salgo de vez en cuando ya sale mucho más caro el hombre que me invita a salir que pagarme el servicio así que lo acepto con mucho gusto una buena sed un champán un lindo hotel si, si me gusta así que sí tengo, tengo salgo, salgo también pero en general este tengo tengo clientes y clientas y tengo muchas parejas también tengo parejas también así que tengo tengo un tipo de de servicio bastante amplio como te darás cuenta me encanta me encanta que atiendas parejas también si, si sos como una consultora sexual mirá unión de pareja podríamos decir en realidad en ciertos aspectos sí en ciertos aspectos sí yo me he dado cuenta que cumplimos en parte esa función también pero a veces me encuentro con con muy buenas personas con muy buenos hombres que no saben yo digo pobre esposa pobre novia decilo Estela no saben coger no saben coger no saben coger pero son buenos no saben besar no saben acariciar no puedo decir pero pobre no es conmigo vos te das cuenta que quieres porque tengo un buen vínculo tengo pero no sabes es con el tiempo cuando tengo confianza es casi como que haces un taller con el tiempo cuando tengo confianza viste voy de a poquito orientándolo con mucha delicadeza para que no se ofende sino para lo del cliente obviamente no va a ser que se me ofenda pero sí sí entonces me pregunto y las mujeres que tuvieron esos hombres nunca les enseñaron nunca les explicaron nunca los orientaron nunca les dijeron tocame así tocame así besame de esta manera nunca lo educaron hay que educar al hombre quizás no le prestaron atención tenés que educar a tu macho tenés que educar a tu macho ay pero sí ay qué lindo ay sí seguí 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 hay que decirle lo que te gusta mi amor que te sienta que te sienta por eso hay que decirlo no sé no sabe empezar si le vas a abrirme más la boca a abrirme más la boca a abrirme la lengua relaja la mandiga relaja la mandiga darme un beso de lengua díganle algo a ese pobre hombre enséñenlo después la que le toque después también de vuelta te digo que sos casi casi ya te diría que sos como una asistente terapéutica ay pero eso como rehabilitación postural a ver si vos sabés que sí en vallan terapéutico el laburo que hombre hombre es muy lindo y no sabe no sabe y vas a llegar a tener chica amor conseguiste una prótesis y peñal un dildo un juguetito un dildo un juguetito sacate el prejuicio va a tener chica amor bueno está todo bien pero buscarle la vuelta para tu compañera date cuenta sacate el prejuicio y atendés mujeres sí sí también qué bien sí atiendo mujeres porque es una pregunta que le he hecho a varias trabajadoras y no siempre me o sea como que no siempre las mujeres se animan no tengo muchas clientas todavía pero yo creo que poco a poco va a ir subiendo la clientela femenina qué bueno de prostitución sí poco a poco a medida que las mujeres se vayan liberando se vayan sacando sus prejuicios no hay cada vez más sí sí y además por lo menos en mi caso y en muchos otros casos somos más seguras que los taxi boys ¿no? somos más confiables en el departamento en la victoria somos más seguras este así que sí y volviendo al tema ese vuelvo ahora retomo lo que te voy a decir la prostitución va a desaparecer y realmente va a desaparecer ¿sí? cuando las mujeres tengan mucho mucho más sexo no con un hombre con varios cuando seamos amantes más diversos y más amos ahí va a desaparecer la prostitución cuando seamos la mujer en vez de tener monogamias sucesivas y tenga sexo por un hombre nada más y después con el tiempo con los años la mujer realmente se libere como los hombres también pero el hombre está más liberado el hombre donde puede poner la pone por no si está libre pero la mujer aun cuando está libre la mujer busca una relación más estable o busca un amante no busca picotear el hombre cuando está libre busca picotear hay una diferencia de concepto entonces por eso como no creo que eso ocurra fácilmente vamos a tener trabajo muchos años y te hago una pregunta volverías a elegir tu trabajo ah no si tuviese 20 años estaría en los cruceros siendo una score de lujo estaría viajando por europa no te quepa ninguna duda ojalá tuviese 20 años si yo porque la agarré muy grande ya si no si si y que te impide darte cuenta antes si lo podes reconocer quizás no te das cuenta que se yo no yo hubiese reconocido cuando comencé a pensar un poquito una chica no hubiese echado a mi casa antes de los 12 años hubiese terminado muerta antes de los 20 así que en mi época era joven ser travesti ser puto era era terrible ser gay era ser el puto de mi era te imaginas lo que era ser una traba no existía directamente no no llegaba a vivir ni a los 20 no no se puede llegar a vivir a los 20 tengo la edad que tengo y estoy muy bien de salud muy bien de ánimo y todo porque pude salir del crucero después si no hubiera salido antes no estaría viva no estaría viva directamente por mi forma de ser por mi carácter no soy una chica grandota que tiene un físico terrible y nada por el estilo no hubiese podido confrontar en la calle con con la violencia masculina sobre todo con ciertos sectores homofóbicos y transfóbicos que hay que todavía existen pero que años atrás eran terribles yo he llegado a sentir el coletazo de toda esa onda no he tenido que escapar más de una vez salir corriendo de una patota o he tenido que escapar de alguien loco que rompió la botella y me corría con el pico de la botella solo por ser trans nada más que por eso entonces había mucha locura ahora hay menos ahora hay mucho menos las que realmente piensan que hay que combatir a las esclavas sexuales esas personas que son obligadas a tener sexo contra su voluntad en beneficio de un tercero eso estamos de acuerdo tenemos que coincidir en buscar cómo trabajar ese aspecto cómo combatirlo y eso se va a hacer solo cuando de alguna manera se regularice o se legalice el trabajo sexual va a ser mucho más fácil de identificar cómo diferenciar con claridad los dos tipos de trabajo si se van a poder discutir paritarias también obviamente si vos trabajas en un lugar que no es propio como es tu caso que este es tu propio lugar se puede discutir paritarias porque va a haber un gremio un sindicato yo estoy a favor del trabajo bajo patrón también eso te iba a preguntar por qué pensás que a las trabajadoras sexuales se les pide todo viste y se les pide que sean autónomas que les guste el cliente que tengan 20 orgasmos que se la pasen buenísimo que hayan elegido todo porque o sea se les pide que el estado no intervenga se les pide cosas que a otros trabajadores y otras trabajadoras no se les pide porque nadie le pide a una cocinera que le guste su trabajo en un restaurante el gremio gastronómico nadie le pide en el gremio gastronómico vos decís a qué empleada a qué mujer le gusta ser empleada doméstica y limpiar el baño a otra mujer a otra familia a quién le gusta limpiar los baños ajeno la ropa sucia de otro a nadie le gusta dicen esos trabajos se hacen me dicen es peligroso tal cosa tal otra yo digo pero amor vos trabajaste una vez en una línea de producción de alguna fábrica yo he visto compañeros de trabajo perder dedos perder brazos morir en un accidente de trabajo me estás hablando de qué de qué me están hablando me hablan a veces de trabajos gente que nunca trabajó prácticamente que no salió de una oficina o de trabajo de clases medias o de las altas o de la manutención de su mamá vos lo dijiste con todas las letras yo las tengo entre ceja y ceja claro imagínate lo que es una filetadura de pescado en Mar del Plata el pescado frío congelado cortándolo ¿sabes cómo te queda el reuma que tenés 10 años de ese trabajo? ¿cuándo no te cortaste un dedo? más bien más bien cuando no te cortaste un pedazo de mano pero es terrible o trabajar en algún otro tipo de industria alguien vio cómo queda una mujer después de hace 30 años de trabajo doméstico la espalda como queda las varices como quedan las piernas como quedan sus rodillas como quedan mi abuela era costurera y nadie lo prohíbe vos lo sabés muy bien no querés trabajar con la máquina desde los 8 años horas y horas y horas en la máquina agachada y ahí nadie dice nada o hay polvillo de los cortes o de ningún tipo de trabajo porque hay polvos por todos lados pero me quedo todavía con los otros polvos los disfruto más por encima y me los pago mejor que a menos horas y manejando mi tiempo no es así pero ¿cómo una mujer va a elegir? y si elegimos a veces trabajo sexual porque podemos manejar nuestros tiempos de alguna manera porque haces uno al mediodía uno a la mañanita otro a la tarde uno a la noche vas a dejar a los chicos y dejaste a los chicos y fuiste ya tenés un cliente lo pasás a buscar otro cliente después más tarde la gente también tiene como una idea de que son miles y miles de clientes por día ¿qué volumen manejas? vos que laburás mucho ¿qué volumen manejas? no, no, no yo laburo pero no trabajo en volumen yo tengo la tarifa tampoco lo permitiría este pero no es así igual porque cuando vos trabajás en una primero que si trabajás en la calle en la calle tal como está el mercado en este momento vale tres kilómetros clientes por día como muchos lo vas a hacer más de eso lo vas a hacer este si trabajás en un en algún lugar en un departamento privado puede ser que atiendas más pero lo cobrás muy bien mi amor lo cobrás muy bien yo he tenido sexo con más de veinte hombres en una noche no puede ser problema se llama lubricación se lleva a ser profesional si no si no podés dedicarte a otra cosa o sea no es que no hay violación vos decís que no y se acabó tal cual decís hasta acá hasta acá llegué y se acabó bueno y si trabajás bajo patrón de alguna manera te estás llevando una muy buena plata porque el tema que tiene muchas sobre todo las mujeres cis que coincide la entidad con sus genitales ¿no? la mujer sí prefiere el privado prefiere el privado porque está más segura tiene tiene la vigilancia tiene su control tiene sabe que el hombre que entra la va a tratar bien porque tiene la seguridad de que hay una seguridad que la está protegiendo y se lleva un porcentaje si es cierto el dueño del local se lleva un porcentaje como en una peluquería como se lo lleva el el abogado en cualquier juicio que lleva entre 25 y 30 por ciento y como se lleva de las maestras el centro cultural donde vos haces el seminario por ejemplo por ejemplo o el porcentaje que se lleva representante de artistas que se lleva un 20 por ciento un 10 un 20 según lo que sea o de un futbolista o sea es natural que se lleve un porcentaje ¿cuál es el problema? el problema no está en el porcentaje el problema es ¿cuánto gano? el problema está en el porcentaje si hubiera un sindicato con una ley puede obviamente una paritaria podemos fijar un máximo de 30 porcentaje por ejemplo pero si al cliente se le cobra supongamos supuestamente 500 pesos y vamos mitad y mitad me llevo 250 atiendo 10 clientes me estoy llevando 2500 pesos en mi bolsillo ese día decime ¿cuántos trabajos? me puedo llevar 2500 pesos en mi bolsillo contame cuántos son por día y quizás lo despachaste en 15 minutos obviamente porque sabes lo que haces por supuesto entonces no es así a mí me resulta muy gracioso eso cuando se critica pero tenés idea de lo que se gana no es un trabajo fácil porque hay que mantener la autoestima tiene que ser un tema que no todas las mujeres están preparadas ni todas las personas están preparadas para el trabajo sexual pero para quienes lo ejercen y lo realizan ¿cuál es el problema? te cometes un profesional o sea no tenés conflicto con eso y podés tener sexo con varias personas en un mismo tiempo en un poco tiempo o sea son cifras que vos manejás ponés que sea más económico ponés que sea muy barato muy barato 150 pesos cobrés 300 del servicio y bueno son 150 pesos que te llevaste te estoy hablando de una tarifa un porcentaje alto de comisión del patrón 10 clientes son 1500 pesos 10 días 15 lucas 25 días estamos hablando 20 días son 30 lucas estamos hablando de mucha plata con una tarifa muy baja con una tarifa muy baja esa es una tarifa muy baja entonces es este a veces dicen no porque hay que conseguir trabajo si conseguí las chicas que trabajan en la calle un trabajo de 30 lucas a ver si la conseguís o de 20 lucas a ver quién gana nosotras que estamos acá ¿cuántas chicas de las clases bajas ganan 20 lucas? de las clases altas tampoco poco yo soy de la más rancia clase media no hago esa plata pena le subo a todos la tarifa ya a mis alumnas te estoy bajando el máximo te estoy diciendo solo 20 lucas al mes solo 20 lucas al mes ¿cuántos? ¿cuánta gente gana? hoy 20 lucas de bolsillo libres ¿cuántas mujeres? ¿cuántas trabajadoras domésticas? ¿cuántas chicas que trabajan en supermercados de cajeras? ¿cuántas chicas que trabajan haciendo limpieza ganan eso? o sea docente para ganar eso debe ser de máxima antigüedad seguramente sí y las cuantas horas y ahí tenés 250 chicos por día y te olvidaste de quién estás obviamente y empiezan a ser todos cariño mi amor sí princesita porque ya no sabés ni quién ni quién sos vos no sí entonces no me vengan a decir eso todo va a depender del trabajo y de con quién lo hacés cómo lo hacés cómo lo vas regulando entonces no es tan fácil decir la sacamos de la calle a las chicas ¿cuántas chicas no? a sacar la calle tenés que tener un trabajo un buen trabajo ahora lógicamente la mujer que llega a cierta edad se ha descuidado físicamente el mercado de los sexos o no es tan exigente como cualquier otro mercado como el mercado de las modelos vos llegaste a los 31 quedaste afuera del mercado de las modelos de alguna manera y esto es parecido o sea no es que todo el mundo va a quedar afuera yo tengo más de 50 trabajo bien pero si vos no te cuidabas de físicamente nunca bueno evidentemente te vas a depreciar como en tu oferta sexual o sea evidentemente vas a ser atractiva sexualmente por lo tanto vas a tener menos clientes y te van a pagar menos sobre todo si no no te no te formaste para acceder a otro nivel de prostitución a otro tipo de prostitución o sea porque no hay un tipo de prostitución hay prostituciones claro hay distintos tipos de prostitutas y trabajadoras sexuales de hecho en ciertos en ciertos en ciertos estilos se se empieza a apreciar cierta edad una dominante si, si una dominante si, si conviene que tenga una cierta edad porque estás manejando un material con facilidad si, si no hay ningún problema no es un tema claro pero hay algo más porque hay personas grandes adultas que quieren o sea el sexo no es solo sexo va a depender de que tipo de servicio que estás muchas personas vienen más a hablar que a acoger esa es la verdad más a tener piel y estar sentir calidez humana y si, el COVID duro unos minutos pero les interesa mucho más el trato más la cercanía el diálogo entonces tener alguien de su edad con quien conversar si, el hombre de 60 puede y le gusta tener sexo con la piba de la gente pero tiene una vez pero después quiere tener algo más quiere conversar y no puede no tiene código con la chica de la gente entonces busca alguien más cercano a la edad también ahora si lo que encuentra más cercano a la edad se parece demasiado a lo que tiene en la casa que también por ahí está descuidada por ahí obviamente no va a ser atractivo va a buscar algo que resulte atractivo si, o prácticas ¿no? como vos decías o sea vos trabajas con todo un colectivo de personas muy diversas muy diversas muy diversas de gustos muy diversos exactamente con prácticas muy diversas y bueno eso también cambia mucho es muy diferente hay de el mundo del sexo es un mundo amplísimo los alemanes no tienen sexo los alemanes tienen COVID punto el sexo no tiene sexo la sexualidad es un invento humano es una construcción humana no existe la sexualidad entre los animales porque se hacen alguna especie de simios puede ser que exista un conato de sexualidad pero no ellos cogen y se acabó pum listo cada uno a su lado se acabó y luego en todo caso hay acompañamiento en la crianza en algunos casos pero no hay esa preocupación no está el arte no está el arte no está el arte el sexo es un arte es un arte que es construido al ser humano es un idioma un lenguaje un código que es construido la humanidad y que hace que precisamente nos convirtamos en humanos precisamente es una de las cosas que nos funda como seres humanos yo siempre hablo de de Gilgamesh ¿no? que fue Masumerio tres mil años antes de Cristo y en ese momento había un personaje llamado creo que Enkidu por el estilo que asolaba la región era un salvaje terrible y que hace Gilgamesh que era el rey en ese momento a quien le envía cuando le envía una cortesana es una prostituta de lujo una prostituta del del palacio ¿para qué? para que lo humanice para que lo cultive lo eduque para luego poder conversar negociar y relacionarse o sea la mujer y la prostituta son grandes educadores educamos de una manera muy diversa al ser humano sobre todo al hombre el hombre ayudamos a desarrollar eso que es la sexualidad de disfrutar la sexualidad que es una parte esencial del ser humano el ser humano es un animal de contacto cuando ya se ha hecho la experiencia cuando unos bebés nacen si los dejan solitos por más que los alimenten sin contacto físico se mueren se mueren el ser humano necesita el contacto y el ser humano adulto también lo necesita porque también languidece y se mueren sin ese contacto entonces hace falta y eso lo compensamos esa falta de contacto físico lo compensamos las trabajadoras sexuales por eso yo siempre digo que el trabajo sexual es importante es importante porque el sexo el sexo es un derecho humano sea gratis o pago el sexo es un derecho humano muchísimas gracias una clase nos diste así que bueno muchas gracias un verdadero placer que sea gratis 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 que sea gratis